Seguimos invadiendo de ciencia, tecnología e innovación al estado de Morelos. Y este primero de junio estaremos con el proyecto Conferencias en Municipios, en Jojutla, dentro de la institución educativa telesecundaria Tierra y Libertad, donde todos los asistentes conocerán sobre el tema nuevas tecnologías y desarrollo sustentable, grandes desafíos. Y no paramos ahí. El 2 de junio estaremos en Tlatizapán, dentro de la secundaria Renacimiento, con el tema El Arte de la Ciencia, la Ciencia del Arte. El lunes a las 9.30 de la mañana y el martes nos vemos a las 9 de la mañana. ¡Los esperamos! Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos en Facebook como Vinculación y Divulgación del CECITEM o en Twitter como Arroba CECITEM y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Te esperamos! Este proyecto es parte del programa Estrategia Nacional para fomentar y fortalecer la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en entidades federativas Morelos 2015.